Doctor, uno de los puntos llamativos del primer informe de gobierno, pues nos deja ver que el presidente dice que sus adversarios viven una derrota moral. ¿A qué se refiere López Obrador con esto? Bueno, el presidente logra una frase muy jocosa, por decirlo así, pero la verdad es falsa y como en política esas aseveraciones se vuelven boomerang, se le revierte. Cuando un político dice que es una derrota o un triunfo moral, lo que está asimilando es que no ha podido derrotar o ganar en la arena política. Es decir, el presidente está asumiendo que ha sido derrotado tanto en la batalla política cotidiana como en los aspectos de la economía, la sociedad, incluso en sus proyectos más pertinentes que él considera fundamentales para la estrategia de gobierno. Creo que la derrota moral no es de los conservadores, como él le llama, o de sus asociados o vínculos. La derrota moral es del presidente porque no ha logrado cuajar un proyecto serio, responsable de interés nacional. Ahora, ¿por qué no ha logrado este proyecto? ¿Qué es lo que se lo impide? Porque me parece que el mensaje es precisamente a esos adversarios que lo están obstaculizando, en opinión del presidente. Hay en el fondo una inconsistencia lógica y política. No puedes generar confianza donde no hay respeto y donde no hay respeto ni confianza es muy difícil que logres acuerdos que te lleven a la conclusión y elaboración de proyectos. Es decir, de origen el presidente ha socavado su particular legitimidad electoral, ganada en las urnas, no la ha podido transitar a buenos acuerdos con quienes invierten, con quienes piensan, con quienes discuten y obviamente también con quienes debieran de colaborar con él. Habría que hacerle ahí un llamado, como él lo hace, a la serenidad. La clase política de este país, que es el nuestro, debe serenarse empezando por el presidente. El presidente debe darse un espacio para pensar lo que está haciendo. Con este ajetreo que trae, no le da tiempo de pensar las cosas y lo digo con mucho respeto, pero con gran preocupación, porque lo único que lo hace es un hiperactivismo sensible, pero que a la larga es estéril. A ver, dígame una cosa, doctor. Hay quienes ya empiezan a hablar de un potencial o un posible escenario de ingobernabilidad. Está desbordado la violencia, la economía está muy malo, ya da signos de que está bastante mal. La sociedad no encuentra respuestas y bueno, pues la eficacia no se ve por ningún lado. Sí, el perfil que el presidente ha manifestado entre sus colaboradores, 99% de honestidad y 1% de eficacia, realmente es un absurdo, porque lo que se pide de un gobierno es precisamente que sea eficaz, que trabaje, que se dedique. De nada sirve que se reúna tan temprano como él dice con los miembros de su gabinete o quienes vayan a intervenir en las mañaneras, si realmente no se lleva a nada. Los resultados son lamentables hasta ahora. Es cierto, el desgaste del gobierno, que es natural, bueno, se esperaba al tercer año, al cuarto año, pero no a menos de un año, no a menos del primer informe. Los visos de ingobernabilidad sí señalan, al presidente se le resbalan esos acontecimientos, pero lo que ocurre en los movimientos sociales es que de pronto aparece un detonante que podría generar no solamente un contrapeso, una situación en contra de las decisiones que se han tomado. Hay elementos suficientes para caracterizar que hay riesgos de carácter no solamente local o regional, sino que podrían eslabonarse en lo nacional. Ahora que hemos visto, por ejemplo, el tema de los feminicidios, del acoso, de la violencia sexual hacia las mujeres y en general a la población, allí encuentran o podrían encontrar quienes están instalados en la competencia política electoral, el elemento es suficiente para generar una verdadera oposición ante algo que es más que evidente. No se puede dañar. En aquellos que han sido afectados de manera directa, como ha ocurrido con los paros en la Ciudad de México por la ausencia de medicamentos, es más que suficiente. La clase, vamos a denominarle intelectual, de desarrollo, de académicos, está inconforme, porque además no solamente es un problema de artimañas y malos manejos al interior de la ciencia y la tecnología, sino que están socavando sus recursos de apoyo. A ver, doctor, cuando uno platica con los actuales opositores, con políticos del PRI, del PAN, del PRD, de lo que queda de esos partidos, algunos de los políticos lúcidos que los hay, dicen que la oposición no está aprovechando que el propio presidente está construyendo su propia tumba, es decir, su propio material para combatirlo. ¿Qué pasa ahí? Hay una doble tesis que quiero entenderla en estos términos. Cuando ves que un adversario la está regando, déjalo, que va solo, es más, no te pongas en su camino, ni siquiera le señales o le indiques dónde está, pero los costos que podría tener en este momento para la sociedad pueden ser incalculables y muy lamentables y difícilmente podría darse una situación de volver a recuperarlos, de ser reversible. El daño sería fatal. ¿Qué hacemos con alguien que se muere por causa de ausencia de medicamentos? No hay reparación del daño. ¿Qué hacemos con las víctimas que han caído por la delincuencia? No hay manera de reparar el daño. ¿Qué hacemos con la prostitución de instituciones que han llevado décadas forjar y que por un capricho o un berrinche son desaparecidas de la nada por una decisión sumamente arbitraria, sin fundamento? Eso es lo que está dañando ahorita. La oposición es cierto, es muy lamentable, hay que concederle algo de veracidad a lo que dice el presidente, pero hay un detalle. Aquí, las viejas tesis de la política, lo que resiste apoya, el intercambio, el respeto a la otredad opositora, genera identidad. En un momento determinado, y no tarda, el presidente, si sigue con la idea de socavar a aquellos que están no en contra, que le están señalando lo que está mal de sus propuestas, va a terminar quedándose solo y mirándose a un espejo que lamentablemente no le va a decir que todo está bien. Se va a mirar él y habrá una transformación que mostrará, lo digo con respeto, una monstruosidad política incalculable para el país.